Juan David Rodríguez. Un nombre que se susurraba con reverencia. Desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, su talento era innegable. La gente lo miraba y veía algo especial, algo que no se podía ignorar. Un nombre grabado en los anales de la televisión chilena. Su presencia en la pantalla era magnética, atrayendo a espectadores de todas las edades. Cada aparición suya era un evento, un momento que quedaba en la memoria colectiva. Surgió del crisol ardiente de rojo, un crisol que puso a prueba el talento y la voluntad. En ese escenario, demostró su capacidad para enfrentar desafíos y superar obstáculos, siempre con una sonrisa y una canción en el corazón. Cautivó a una nación con su voz, una voz que resonaba en los corazones de quienes lo escuchaban, creando una conexión profunda y duradera. Cada nota que cantaba era un testimonio de su pasión y dedicación. Una voz que se elevaba, una voz que seducía. Con cada actuación, dejaba una marca indeleble, una huella que no se borraría fácilmente. Estaba destinado a la grandeza. Su estrella ascendió, discos lanzados, conciertos agotados. Su música se convirtió en la banda sonora de una generación, y su nombre, en sinónimo de éxito. La fama, voluble y fugaz, lo abrazó. Con cada paso que daba, los reflectores lo seguían, y cada movimiento suyo era noticia. Pero la fama también trae consigo sus propios desafíos. Pero bajo la superficie pulida, ardía una sensibilidad. Una sensibilidad que lo hacía humano, que lo conectaba con sus fans de una manera única y especial. Una sensibilidad que pronto quedaría expuesta. En cada canción, en cada actuación, dejaba entrever su alma, mostrando al mundo no solo su talento, sino también su humanidad. Cerrillos. Una comuna obrera. Un lugar donde los sueños chocan con la realidad. El aire vibraba con anticipación. La fiesta de la chilenidad estaba sobre ellos. Una celebración de la identidad chilena. Música, comida y tradición entrelazadas. Bajo las pancartas festivas, un escenario llamaba. Un escenario donde los sueños se realizaban y se rompían. Fue aquí, en este caldero de expectativas, donde Juan David Rodríguez se enfrentaría a sus demonios. La multitud crecía. Inquieta. Expectante. Habían venido por una razón. Garras de amor. Los reyes de la cumbia romántica. Su música. Un canto de sirena. Una promesa de amor y desamor. Pero primero, otro acto. Un acto de apertura. Juan David Rodríguez. Su nombre, antes recibido con adoración, ahora provocaba murmullos. Murmullos impacientes. No habían venido por él. Habían venido por garras de amor. Sección 5. Momento de furia. Y entonces sucedió. La presa se rompió. La fachada profesional se derrumbó. Rodríguez dejó de cantar. Se giró hacia el público. Sus ojos ardían. Su voz, ahora amplificada por la rabia, resonó en todo el recinto. Silencio, rugió. El silencio descendió. Un silencio atónito. La multitud, acostumbrada a dictar el ritmo de la noche, enmudeció. Este no era el Juan David Rodríguez que conocían. Esto era algo más. Algo crudo. Algo peligroso. Sección 6. Una herida al descubierto. En el corazón de la noche, bajo las luces brillantes del escenario, se desató un torrente de palabras. Palabras llenas de amargura, de una verdad cruda y dolorosa. Cada sílaba era un golpe. Cada frase una herida abierta. Palabras que hablaban de falta de respeto, de promesas rotas y de gloria olvidada. Era un lamento, un grito de desesperación. Habló de los años de dedicación, de los sacrificios realizados en nombre de un sueño. De noches sin dormir y días llenos de esfuerzo. Y cómo se atrevían. Cómo se atrevían a tratarlo con tanto desprecio. Cómo podían ignorar su dolor, su sacrificio. El aire se llenó de tensión. Una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. La multitud. Hace un momento una turba enfurecida. Era ahora un mar de rostros. Rostros grabados con sorpresa, con culpa. Cada uno de ellos sintió el peso de sus palabras. El peso de la verdad que no podían negar. Con un destello de miedo en sus ojos. Habían despertado al oso. Y el oso había rugido con una furia incontrolable. Y el oso había rugido, dejando una marca indeleble en cada alma presente. Una herida que nunca sanaría. Una verdad que nunca olvidarían. Sección 7. Ecos de descontento. Terminado su arrebato, Rodríguez permaneció allí. Respirando con dificultad. Con el pecho agitado, el silencio se prolongó. Luego, un puñado de aplausos. Unas pocas almas valientes, reconociendo el dolor detrás del arrebato. Pero el daño estaba hecho. El hechizo se había roto. La ilusión del artista impecable, destrozada. En su lugar estaba un hombre. Un hombre herido por la indiferencia. Un hombre que exigía respeto. Sección 8. El show debe continuar. Terminó su actuación. Su voz, ahora apagada. Despojada de su brillo habitual. Fue una actuación desprovista de alegría. Una actuación por obligación. Al abandonar el escenario, los murmullos se reanudaron. Esta vez, sin embargo, eran diferentes. Susurros apagados. Miradas confusas. La embriagadora expectación por garras de amor se había atenuado. Sustituida por una inquietante inquietud. Sección 9. Garras de amor. Sube al escenario. Y entonces estaban allí. Garras de amor. Los reyes de la cumbia. Irrumpieron en el escenario. Su música. Una marea de sonido. La multitud, ansiosa por olvidar la incomodidad, volvió a la vida. Pero algo había cambiado. El arrebato persistía. Un espectro en la fiesta. La música, antes fuente de alegría pura, ahora tenía un toque de melancolía. Un recordatorio de la fragilidad de la fama. Sección 10. Una noche de contrastes. La fiesta de la chilenidad continuó. La música sonaba. Las parejas bailaban. Las risas llenaban el aire. Pero el recuerdo del arrebato persistía. Una mancha en el tapiz de la noche. Fue una noche de contrastes. De alegría y rabia. De celebración e introspección. Una noche que reveló al hombre detrás de la máscara. Una noche que recordó a todos que incluso las estrellas sangran. Sección 11. Las consecuencias. El incidente de Cerrillos se convirtió en la comidilla de la ciudad. No había rincón donde no se hablara de lo sucedido. En las cafeterías, en los parques y en las oficinas, todos tenían una opinión. Algunos condenaron el arrebato de Rodríguez, calificándolo de inaceptable y fuera de lugar. Las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios negativos. Otros lo defendieron, señalando la falta de respeto del público. Argumentaban que Rodríguez solo había reaccionado humanamente ante una provocación. El debate se prolongó, dividiendo a la comunidad. Pero en la tranquila secuela, una cosa estaba clara. La calma que siguió al caos permitió reflexionar sobre lo ocurrido. El incidente había expuesto un nervio sensible. La tensión en el aire era palpable, y muchos se preguntaban cómo se había llegado a ese punto. Un nervio que hablaba de la naturaleza fugaz de la fama. La presión constante sobre los artistas, siempre bajo el escrutinio público. De los caprichosos deseos del público. Un día aplauden, al siguiente critican. La volatilidad de la opinión pública es implacable. Y del peso de las expectativas. Los artistas no solo deben cumplir con su talento, sino también con las demandas y expectativas de su audiencia. El recuerdo de aquella noche en Cerrillos, un crudo recordatorio de que incluso en medio de la fiesta, puede haber furia. La noche quedó grabada en la memoria colectiva. Un evento que nadie.